Los invito a dar un vistazo por el mundo, los vecinos de Hong Kong, la ex colonia inglesa que China anexó en 1997 salieron hoy a protestar porque una nueva ley de extradición permitirá que sus ciudadanos sean procesados en Pekín. La manifestación con más de un millón de participantes habría roto todos los récords previos de asistencia. Una manifestación calculada en más de un millón de personas se presentó hoy en la isla de Hong Kong. Los reclamantes salieron a las calles para manifestar en contra de la extradición, un proyecto de ley que permitiría por primera vez a sus ciudadanos que puedan ser juzgados por el Partido Comunista de Pekín. Lo que en principio parecía una manifestación más de la ciudadanía asiática en el centro de la antigua colonia británica, poco a poco se fue convirtiendo en ríos humanos que exigían acabar con el proyecto de ley de extradición. Con arengas de no extradición de China, no ley maligna, que hicieron eco en las calles y retumbaron en toda la ciudad, millones de asiáticos indignados también pidieron la renuncia de la presidenta ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam. Después de más de siete horas de marcha, los organizadores estimaron una participación de un millón cincuenta mil personas, superando ampliamente las marchas de 2014, cuando la mitad de esta cifra salió a las calles para desafiar con éxito los planes de gobierno en el movimiento llamado Revolución de los Paraguas. Esta marcha fue la culminación de una semana de creciente indignación de la ciudadanía por la pérdida de autonomía judicial de Hong Kong y la dificultad de garantizar protección judicial en China continental.